¿Pero qué le pasa? ¿Por qué me golpea? Ya tienes la oscadía de preguntar por qué ¿Pero de qué está hablando? No seas cínico Debería fijarse bien De quien le tomó las fotos debajo de su ropa Fue ese señor Este señor es un doctor decente No como tú Que mírate nada más la pinta Pareces un delincuente ¿Pero por qué usted no me cree lo que le estoy diciendo? ¿Cómo creerte? Es que hasta por encima de la ropa se te nota La clase de persona que eres Ese hombre que usted ve allí Bueno, mejor dicho Ese abuso es el que le estaba tomando las fotos Y le voy a decir otra cosa No se deje llevar por las apariencias Porque estas engañan Así que no crea Que porque yo me ve así Como un c***o Como usted dice Es porque realmente yo lo sea Así que No se deje llevar por las apariencias Usted tiene rato Hablando mal de mí Y no se lo voy a permitir ¿Sí? ¿Y qué piensas hacer? Yo solo exijo respeto Porque no voy a seguir Soportando sus insultos ¿Sabes qué? Yo solo quería ayudarte Pero Quédate con tu doctorcito ejemplar Yo me largo de aquí ¿Se encuentra bien? Sí, sí Me encuentro bien No se preocupe Salió lastimado por Culpa de ese Y todo por algo que no cometió No te preocupes Y si estás muy apenada Puedes recompensarme Sí, ¿y con qué? Demuéstrame que de verdad Estás avergonzada Yo de una hermosura como tú Así estaría todo Discúlpame, pero Solo haz lo que yo te diga Y ya ¿Qué es lo que quieres? No te pongas nerviosa, princesa Yo lo único que quiero Es un abrazo Ah Un abrazo así Tipo disculpa Claro ¿Y qué pensaste que querías? No, nada ¿Qué estás haciendo? Nada, princesa Solo disfruto de mi abrazo ¿Qué les pasa? Mire Yo mejor sigo esperando mi autobús Y disculpe por todo lo que pasó ¿Alá, papá? Sí, soy yo Discúlpame que te interrumpa en tu trabajo Pero es que Hace rato que salí de la universidad Y no pasa ningún bus Y por favor que aquí me siento muy sola Y esto está peligroso ¿Será que puedes venir por mí? ¿Papá? Ay, ¿cómo que no puedes venir por mí? Yo necesito salir de aquí rápido ¿Papá? ¿Aló? Ay Me colgó ¿Y qué? ¿Tu papá no va a venir por ti? Claro que viene Estás hermoso Y esas fotos que te tomé Están súper bellas Déjeme tranquila, por favor Yo sé que sí quieres ver tus fotos ¡Basta! Estás un asqueroso No te preocupes Igual no te voy a hacer nada Que no quieras hacer Todo este tiempo fue usted Yo culpando a ese pobre muchacho La tonta fuiste tú Al pensar bien de mí Y ese muchacho sí tenía razón Las apariencias engañan Le voy a advertir que no se vuelva a acercar a mí Porque si no a mis papás Los van a meter a la cárcel ¿Aló, mamá? Por favor, ¿puedes venir por mí A la parada de la universidad? ¿Qué? Está un hombre acosado a mí ¿Y qué? No, mamá Yo no hice nada para provocarlo ¿Mamá? ¿Aló? Ay, mi amor No huyes tú Ayúdame, por favor ¿La ves tú? Ay, discúlpame, ¿sí? Te juzgué solo por tu apariencia Tú tenías razón Pues... Qué bueno Hasta que te diste cuenta Ay, no, me tengo que ir Ya, espera un momento Si quieres yo te puedo ayudar No ¿Sabes qué? Déjalo así Yo no quiero meterte más en problemas Así que discúlpame nuevamente Sí, sí Pero es que yo soy... Señora, ayúdame, por favor ¿Pero qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? No, no estoy bien Por favor, tiene que ayudarme ¿Qué sucede? Señora, lo que pasa es que Hay un señor viene persiguiéndome ¿Y eso? Ay, no puede ser ¿Qué pasa? Ese es el señor que me está persiguiendo ¿Qué? ¿En serio? ¿Es él? Sí, ¿por qué no me cree? Porque ese hombre que viene ahí es mi esposo ¿Qué? ¿Su marido? Sí Pero no te preocupes Que ahora me va a escuchar No, yo no quiero que su esposo me haga nada Por favor No te preocupes que yo te voy a ayudar Ven, métete aquí en esta bolsa Sí, sí Apúrate Muchísimas gracias Hola, mi amor ¿Dónde estabas, Pedro? Estaba a punto de ir a mi trabajo, pero... Vine por unos papeles ¿No será que andas persiguiendo a alguien? ¿Qué? ¿Persiguiendo a alguien? ¿Quién te dijo eso? Ya deja de irme la cara de esta mierda Yo sé que andas a... Pensitas ¿Qué? ¿Quién te dijo eso, mi amor? No importa quién me lo haya dicho Lo importante es que lo sé Y quiero que te largues ahora mismo de mi casa No, Patricia Esta casa también es mía Pues tú destruiste este hogar tan maravilloso que teníamos Ahora quiero que te vayas Pero, mi amor Amor, nada Ya lárgate que no quiero verte más nunca en mi vida Bueno, pero... Al menos déjame ir por mi ropa No, no vas a buscar nada Ya lárgate Pero, Patricia Ay, Patricia, nada Ya lárgate porque si no voy a llamar a la policía Ok, está bien Yo me voy Pero yo sé que pronto voy a recuperar tu amor Deja de decir, estuprases Lárgate Tómate este tecito para que te relajes Muchísimas gracias Y cuéntame ¿Cómo te llamas? Me llamo Izuelis Qué nombre tan bonito Pero deja de jugar con el té Y tómatelo todo Ay, señora, lo siento Está rico Aunque tiene un sabor extraño Lo que pasa es que le coloqué un ingrediente especial ¿Un ingrediente especial? Le añadí una hojita de menta Para darle un mejor sabor Ah, ya me había asustado ¿Y por qué te habías asustado? Mire, señora, muchísimas gracias por todo, sí, pero Lo mejor será que yo me vaya Ay, no Yo todavía quiero seguir conversando contigo No, señora Lo mejor es que yo me vaya de esta casa ¿Qué me hizo? Nada, mi amor Yo no te he hecho nada Sí, 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 me hizo algo Porque Me siento como Como mariada Tengo mucho sueño Si tienes sueño Lo mejor será que te lleve a la habitación ¡No me toques! Ya déjame Yo me tengo que ir de aquí Ahora sí me voy a divertir contigo Sin duda alguna Es la más hermosa que hemos traído Sí, así es Pero sí está como despertando Creo que sí Ya va a empezar lo bueno ¡Ay, déjenme ir, por favor! Ni locos te dejamos ir Tú estás muy hermosa Y la vamos a pasar genial contigo ¡Ay, déjenme ir, por favor! Primero Te voy a hacer Mientras Mi querida y amada esposa Nos graba para que todo quede Un hermoso recuerdo Y después que me canse De divertirme contigo Mi esposa se encargará De que desaparezca de esta vida Pero para siempre Y si no quieres Tendrás que vivir con nosotros Pero encerrada en el sótano Ustedes dos están locos Muy bien Entonces Hagamos esto rápido Claro que sí, mi amor Ya yo estoy listo ¡Auxilio! No sabes cuánto Me voy a divertir contigo Mi vida Grita todo lo que quieras Porque nadie te va a juzgar Por favor, déjenme ir Se lo suplico Arriba las manos ¿Y usted? ¡Aléjese de la señorita! Señor oficial ¿Qué hacen en nuestra casa? Ustedes son unos locos Señor oficial ¡Cállate mentirosa! Y ahora ustedes dos Van a la cárcel Nosotros no vamos a ir Para ningún lado Pues sí Se irán a la cárcel Compañero Vigilen la entrada Y la salida de esta casa Porque de aquí No se va nadie Y ahora Ambos pagarán Por lo que han hecho ¡Taminen! Ay, gracias Diosito De verdad Gracias por todo No sé que hubiese sido de mí Si no hubieses llegado Te juzgué mal No sabía que eres un policía No, tranquila No te preocupes Lo importante es que esos Locos degenerados No te hicieron daño Y todo gracias a ti Bueno Yo espero que hayas aprendido Tu lección Y ahora deberías irte Que tus padres Deben estar preocupados Dudo que mis papás Estén preocupados por mí Pero igual no quiero irme Solo a casa ¿Me acompañas? Sí, claro Yo te acompaño También Recuerda nunca juzgar Por las apariencias No te preocupes